¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! A ver esos gritos de locura en el Prado, papá y tú, sí ¿Por qué me miras así? Ay, mientras me he visto ante ti Recuerda bien este cuerpo que fue tuyo a placer Y que ahora debes perder Ya no te mojes tus labios Y me insinúes tus brazos Ay, eres tan bella y sensual Que no sé si me iré a lo mejor Puedo volver a morir Y yo que te deseo a morir Que ahora te haces la última vez Que el orgullo fue de esperanza Pero pierdo tiempo en el piso Donde sea lo que te haces Y muero cuando me amas así Y muertes cada parte de mí Me enciendes con tus celos, mi niña Siempre es cada vez que me Así, no, arriba, arriba Y yo baila, palma, palma Y yo baila, palma, palma Y yo baila el sabor Mientras me he visto otra vez Tú me preparas un té Y espero siempre escuchar Esa mentira usual Que no me deja marchar Desnuda te acercas a mí Y bebo de tus manos el té Tú eres tan bella y sensual Que no sé si me iré Ahora o mejor es tu vez Y yo que te deseo a morir No importa si es la última vez El orgullo fue de esperanza Pero pierdo tiempo en el piso Donde sea lo que te haces Muero cuando me amas así Y muertes cada parte de mí Me enciendes con tus celos, mi niña Y siempre es cada vez que me voy ¡Vamos! ¡Vamos, no tengo! ¡Vamos! ¡Aplauso! Muy bien, muy bien Muchísimas gracias Un placer Un placer estar Con toda la gente de Chacho Y con usted Gracias por haber venido Un aplauso fuerte, Maravaria Muchas gracias No le pedimos un abrazo